¡Suscríbete al canal! La oscura, con miedo y este frío nadie me lo quita Tengo razones para buscarte Tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte Tengo razones para esperarte Porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame Tengo razones, razones de sobra Para pedirle al viento que vuelva, aunque sea como una sombra Tengo razones para no quererte olvidar Porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar El aire huele a ti Mi casa se cae porque no está aquí Mis sábanas, mi pelo, mi ropa te buscan a ti Mis pies son como de cartón Que voy arrastrando por cada rincón Mi cama se hace fría y gigante Y en ella me pierdo yo Mi casa se vuelve a caer Mis flores se mueren de pena Mis lágrimas son charquitos que caen a mi piel Te mando besos de agua Que hagan un hueco en tu calma Te mando besos de agua Pa' que bañen tu cuerpo y tu alma Te mando besos de agua Para que curen tu herida Te mando besos de agua De esos con los que tanto te reía Muchas gracias Bienvenido